Hola a todos Estoy aquí para adoptar un bebé Cuando tiene cita Tiene que esperar con los demás Y por cuánto tiempo Hasta que las alas se desocupen Wow Gracias por toda esa información Con razón la gente aquí tiene estas caras Pues claro, si nos hacen esperar un reglón de tiempo Unas miles hojas después Sí, su turno señorita Wow, por fin ¿No es usted muy joven para ser mamá? Oh no, no vengo aquí para ser mamá Vengo aquí para ser hermana mayor Ok, genial Vaya con ella Hola Hola Ven, te voy a dar un tour por acá Esta es la sala donde sus papás Donde los papás conocen a sus bebés Y sus bebés a los papás Oh, qué ternura Sí, es muy adorable esta sala Ok, entonces Aquí están todas las bebitas Y aquí están todos los bebitos Ay, qué ternura No sé cuál elegir Y hoy mismo me lo puedo llevar a la casa No Tiene que esperar hasta el primero del próximo mes Para llevarse a su bebé ¿Qué? Sí Y tiene que venir todos los días Un día de por medio para visitar a su bebé Ok Ay, no sé cuál elegir Es que este bebito está muy tierno Pero este bebito no está todavía más No sé cuál elegir Pues elige los dos Me encanta esa idea Ay, pero... Está bien Los dos Ok Perfecto Ya hay una sala vacía Para que esté con sus bebés Y los conozcan Más bien voy a hacer esto al revés Voy a poner a los bebés Aquí en estas almohadas Y yo me voy a sentar aquí en esta sillita ¿Y cómo se llaman? No tienen nombre Y tienen cinco meses Los dos No son hermanos Pero tienen cinco meses los dos Ok, gracias Te dejo Ay, qué cositas más lindas Que son ustedes estos Los voy a nombrar No sé, esto me llevará tiempo Pero por ahora les voy a decir Bebito y bebita Ok, listo Ya me tomé mi tiempo Perfecto Ahora vamos a poner a los bebés en sus cunas Y usted se puede ir Y he hecho una pequeña excepción Para que sus dos bebés puedan dormir juntos Aquí el niño Y aquí la niña Y aquí la niña Bueno, pues muchas gracias por su visita Adiós 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 Si todavía todo lo han hecho Y den muchos likes Para que mis bebés se puedan ir a casa Antes de lo esperado Adiós a todos Adiós